Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega del mostrador de Ezequiel López. Muy buenas tardes. Hoy tendremos en nuestro programa a dos asistentes del 40º Congreso Socialista Estatal, Daniel Ponce y Semidán Santana. También estará con nosotros en plató el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. Y hablaremos con el concejal de Hacienda e Industria de Agüime, Raúl Martel. Y en la recta final contaremos con un cantante de excepción, el finalista del programa God Talent, Ismael A, y estará cantando en directo con nosotros. Bueno y antes de empezar no olviden nuestras redes sociales para enterarse de todo. En Facebook e Instagram, arroba el mostrador de Ezequiel López. Y en Twitter, arroba el mostrador de él. Y el hashtag de hoy, ELM7. Bueno, pues con esto ya podemos comenzar a despachar. ¡Empezamos! Bueno, y esta tarde tenemos con nosotros a Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Cuenta con varios másteres de Dirección y Gestión de Administraciones Públicas y de Economía en Salud. Fue coordinador técnico del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria de la COVID-19 en Canarias. Y tiene muchos más másteres de Formación y Gestión, que bueno, estaríamos un largo rato aquí hablando si nombramos todo lo que tiene. Esto es solo una pincelada de toda su formación y de los cargos que ha ocupado. Bienvenido, Conrado. Muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, además de estar en el Servicio Canario de Salud, al frente de su dirección, no solo eso, sino que también ha sido secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas en el Gobierno de Canarias, en el Ayuntamiento de Las Palmas, Coordinador General de Economía y Hacienda, gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y todo esto, incluso con gobiernos de diferentes colores políticos. No sé cómo se lleva eso de ser llamado a este tipo de trabajos con tanta importancia en la gestión, por diferentes colores. Bueno, yo creo que lo importante es trabajar para los ciudadanos. Y cuando uno cree que puede aportar su trabajo, su conocimiento para mejorar, en este caso, la salud, porque el que he compaginado, como dices tú, en dos legislaturas ha sido la Dirección del Servicio Canario de Salud, pues siempre el servicio público está por encima de los colores. Yo creo que es importante, además, que un ámbito como el sanitario se profesionalice la gestión. No lo digo por mí en particular, sino por todos esos profesionales que tenemos en el ámbito de la gestión sanitaria, que yo creo que es muy importante que se tenga, además, un trabajo durante tiempo, que pueda hacer que cambie determinadas cosas más allá de un periodo de cuatro años. Conrado, en septiembre de 2020 se encuentra con que lo solicitan para capitanear, por así decirlo, casi con urgencia, la gestión de una pandemia que parecía no tener muy bien quien la gestionara, por lo menos en Canarias. ¿Quién le compromete a esto y usted qué condiciones pone a esta solicitud? Bueno, yo creo que desde mi puesto de Secretario General Técnico de Obras Públicas participaba en el Comité Técnico de Emergencia de la Crisis, incluso hacia la parte de Coordinación Técnica, y en septiembre de 2020 mi jefe en ese momento, que es el Consejero de Obras Públicas, habla conmigo con la posibilidad de que, a través del Consejero de Sanidad, que fue quien habló posteriormente, me pudiera incorporar a esa nueva tarea que era la Dirección del Servicio Canario de Salud. Y bueno, el Consejero me planteó un poco cuál era su forma de verla, afrontar el tiempo de la pandemia que venía, y lógicamente, pues yo también manifesté algunas de las cosas que creía que era importante, y en eso era muy importante contar con un equipo, ya había mucha gente en sanidad, pero habría que incorporar a algunas personas claves, y así fue, y nos pusimos de acuerdo y empezamos el camino, y ahora estamos ya en este ya noviembre del 21, Personas clave para la gestión de esa pandemia, que sabía más o menos lo que se le venía, y necesitaba gente con algunos perfiles concretos. Sí, a mí no me engañaron, a mí no me engañaron, yo sabía dónde iba, lo que me iba a encontrar, y sobre todo la tarea importantísima que teníamos por delante, de salir de la COVID, conciliar economía y salud, y a la vez, pues afrontar todo lo que no es COVID, y que también durante este periodo hemos tenido mucho retraso, por decirlo de alguna manera, en la gestión de las patologías que eran no COVID, y que había que reactivar de nuevo el sistema, convivir eso, convivir con la vacuna, convivir con esa gestión de COVID, lo que nunca pensamos es que tuviéramos que convivir, además, con la organización sanitaria de un volcán, que se está haciendo en la isla de La Palma, y que de manera exitosa los profesionales de la Gerencia de Servicios Sanitarios lo están haciendo, también poniendo su granito de arena. Hablaremos de cómo compaginar la pandemia con el resto de tareas y de patologías que se tratan en la sanidad, pero ya que estamos hablando de la pandemia, ¿cuál es la situación actual en Canarias, respecto a vacunados, la tercera dosis, una nueva ola? Sí, tenemos un nivel de vacunación de dosis completa por encima del 84%, casi el 85%, estamos ahora mismo vacunando de la gripe, que es importante recordar que hay que vacunarse de la gripe, y poniendo las dosis adicionales, ya lo hicimos a todos los pacientes que estaban en centros sanitarios, y actualmente se está vacunando de esa dosis adicional a los mayores de 70 años, ya hay un calendario, además, para los que se han vacunado con Janssen, que tienen un calendario, dependiendo del tramo etario, para hacer también una dosis adicional con ARN mensajero, es decir, con Pfizer o con Moderna, y a la vez seguimos intentando captar, sobre todo el tramo etario, entre 20 y 40 años, que seguimos animándoles a que vayan a vacunarse, que es importante por ellos, y por el resto de los ciudadanos, de sus familias, para incrementar lo que es todo lo que tiene que ver con esa inmunidad, que de alguna manera hace que si te contagias de la enfermedad, una enfermedad no se desarrolle y por tanto no tengas problemas serios, ni tensiones en el sistema sanitario. ¿Y de los números de casos que está habiendo ahora? Bueno, en las últimas semanas ha habido un incremento de casos en Canarias, llevamos ya dos o tres semanas, como digo yo, ocupándonos en monitorizar lo que está pasando, de dónde vienen esos casos, en qué sitios se producen, si responden a algún tipo de transmisión comunitaria de brotes, ahora mismo, por suerte, no hay transmisión comunitaria, pero es verdad que estamos reforzando ya otra vez todos los sistemas de detección precoz del COVID para intentar que no se incremente el número de casos y que pueda, el estado de vacunación ayuda a que no haya un mayor número y que estremos en otra famosa ola que esperemos que no llegue. Esperemos. Conrado, vamos a hablar un poquito de la gestión de los centros sanitarios en Canarias. Sanidad adquiere por 5,3 millones 129 sistemas automáticos de dispensación de medicamentos. Los centros sanitarios serán instalados en la red de hospitales dentro del proceso de modernización de los servicios de farmacia, que es un proyecto que se emprendió en el Servicio Canaria de Salud en 2018. ¿En qué beneficiará esto al personal sanitario? Bueno, esto fue un proyecto, como bien dices, que empezó en el 2018, estando yo, además, de director del servicio, por eso lo conozco bien. Tenía varias fases de ampliación porque, además, requiere mucha inversión. Estamos ya casi en la última fase y, sobre todo, eso va a redundar en dos cosas principales. Una seguridad para los pacientes, es decir, el que todo esté automatizado le da más seguridad a todo lo que puede ser con medicaciones o reacciones adversas a la medicación o que se dé un medicamento que no se ocupa y, después, ayuda en lo que es la gestión de stock y la logística de los servicios de farmacia, que eso lleva eficiencia y lleva también ahorro económico porque el tener stock también implica ineficiencia desde el punto de vista presupuestario y económico. Esto, además, tiene un siguiente paso, que será otra inversión, ya no solo en armarios, sino en sistemas de información que permita que, asimismo, la prescripción hospitalaria sea más eficiente, se haga de manera más rápida y con mucha más seguridad para los pacientes. Bueno, un avance tecnológico que aportará otro granito de arena en el trabajo del Servicio Canario de Salud. Sí, estamos en un camino importante. Creo que estamos en un proceso, en un momento de cambio, en un punto de inflexión. Creo que la incorporación de los fondos europeos, ya sean de mecanismos de reactivación o mecanismos de recuperación y resiliencia, nos van a permitir dar un acelerón tecnológico desde el punto de vista del equipamiento, pero también desde el punto de vista de la salud digital, de cómo nos relacionamos con nuestros ciudadanos, de cómo nos relacionamos con los pacientes y eso tiene que ayudar a mejorar el sistema, a que haya una percepción mejor, pero sobre todo a que los ciudadanos de Canarias puedan acceder a la última tecnología. Te puedo poner el caso de la protonterapia, que a través de la Fundación Amancio Ortega se van a invertir más de 28 millones de euros en un nuevo tratamiento de protones para determinados tipos de cáncer, entre ellos los cánceres pediátricos, que tienen un pronóstico mejor si se acceden en esta tecnología, o a través del plan INVEA del Ministerio de Sanidad, vamos a renovar todas las aceleradoras lineales de Canarias, que hay siete aceleradores, muchas resonancias, tacos e islas como La Gomera y El Hierro, que yo creo que es un hito, van a tener una capacidad diagnóstica importante con un aparato de resonancia que va a evitar que esos ciudadanos tengan que desplazarse a hospitales de referencia, en este caso en Tenerife, a poderse realizar esa prueba. Yo creo que son avances, tenemos que aprovechar esa palanca que viene de fondos europeos y dar un empujón definitivo para modernizar el Servicio Canario de Salud. Hablábamos de la pandemia y de intentar que se traten también el resto de patologías. Conocíamos que se presentaba la estrategia de abordaje de la diabetes en Canarias. ¿Esto es una señal de que estamos volviendo a la normalidad, entre comillas, después de la pandemia? Nunca hemos dejado de atender a las patologías urgentes por su propia idiosincrasia, todo lo que tiene que ver con oncológico, pero sí es verdad que las patologías crónicas, como puede ser el caso de la diabetes que contempla, sí que tuvo un cierto retroceso. Eso unido a que además, todo lo que tiene que ver con listas de espera de pruebas, de cirugías o de consultas, hemos en abril puesto en marcha un plan a borda que prestaba la inversión en dos años de 200 millones de euros para intentar conseguir reducir las listas de espera a un 30%, que nadie espere más de 90 días y que por supuesto ningún paciente ecológico antes de un mes sea intervenido. Hemos visto los primeros resultados en junio, ahora en diciembre tendremos la segunda etapa y lo que vemos es que es verdad que se incrementan numéricamente las listas, pero están disminuyendo los tiempos de espera y sobre todo la actividad que realizan nuestros profesionales, hay que abenar, son los verdaderos artífices, nuestra misión es darle los instrumentos para que ellos puedan desarrollar de manera más eficiente su trabajo. Se ha incrementado casi un 20% y tanto la estrategia de diabetes como en otros aspectos importantísimos y creo que la pandemia ha hecho mucho daño y tenemos que seguir potenciando y acelerando el plan de salud mental de Canarias y además actualizarlo a la situación actual que tenemos va a ser que de alguna manera todas esas patologías no COVID podamos ponerlas al día, por decirlo de alguna manera. ¿Y concretamente qué tipo de actividades se tienen planeadas para acortar esos tiempos de espera? Bueno, en principio estamos ya con programas de tarde, es decir, fuera de su jornada habitual, hay actividad que se va a realizar los fines de semana, hay actividad que se va incluso a concertar con, en este caso, con clínicas concertadas cuando no podamos resolverlo desde el punto de vista público porque al final lo que importa es resolver el problema del ciudadano, sea a través de los dispositivos públicos o privados, incluso hasta este verano ya habíamos contratado 2.160 profesionales de todas las categorías, desde celadores hasta cirujanos, para incrementar incluso en los tres meses de verano, que suele haber un periodo vacacional y que no hay tanta presión asistencial a aprovechar los quirófanos, tanto incluso de mañana como de tarde, como han estado en el metagonto operando para incrementar mucho la actividad y además una rueda, si hacen más consultas hay más pruebas y si hacen más pruebas hay más cirugías. Es un poco en ese círculo virtuoso intentar incrementar todo lo que tiene que ver con la salida de la lista de espera y también incrementar las capacidades de diagnóstica, poniendo más consultas, incluso en las tardes en los centros de lesión especializada. Con este aumento de presupuesto del 4,87% para 2022, mencionabas la salud mental como algo importante, donde se tomarán medidas, ¿por dónde irán los tiros dentro del servicio canario de salud? Bueno, en el asunto de salud mental hay dos partes muy importantes, una son los recursos humanos, el plan de salud mental preveía la incorporación de determinados profesionales del ámbito de la enfermería o del ámbito de los facultativos, incluso de trabajadores sociales, psicólogos y demás, pues lo que vamos a hacer es acelerarlo y lo que estaba previsto para la anualidad 2023 es intentar hacerlo en el año 2022 y después hay otro aspecto importante que tiene que ver con las infraestructuras. Por ejemplo, en el antiguo hospital insular estamos diseñando una unidad de salud mental y infanto-juvenil que sería de referencia para toda la isla de Gran Canaria. Aquí quiero agradecer, en este caso, el apoyo del Cabildo de Gran Canaria con la cesión de ese espacio para poder realizar eso y esperamos que durante este año podamos hacer la licitación para que el año 2023 sea una realidad, tener una unidad infantil-juvenil. Se están haciendo actuaciones también porque el tema de salud mental y infanto-juvenil nos preocupa mucho porque estamos viendo mucho incremento asociado a la pandemia, en el área del materno insular se están haciendo obras, se están incorporando profesionales. Es verdad que con determinado perfil, como son los psicólogos clínicos, es muy complicado conseguir profesionales, pero estamos utilizando métodos alternativos con los psicólogos que tienen una formación especializada para incorporarlos al sistema y tener mucha más actividad. En el caso de La Palma, además, abrimos una unidad de atención a los profesionales y a los ciudadanos para intentar ayudarles en esta situación tan traumática que estamos teniendo. Seguiremos hablando de los temas que nos preocupan del servicio, de los hospitales principalmente, pero bueno, el Servicio Canario de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, fue nominado como finalista de los premios Agripina con el spot 22 Ángeles, una pieza audiovisual enmarcada en la campaña Vacúnate lanzada en mayo de este año para impulsar la inmunización contra la COVID-19. Vamos a verlo y enseguida lo comentamos. En diciembre de 1803, llegó a Canarias una expedición de 22 niños con la vacuna que protegería al mundo de la mayor pandemia conocida. Los llamaron 22 ángeles. Y esto es lo que nos dirían si en lugar de hace 200 años hubieran llegado hoy. Vacúnate, 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 vacúnate. Ellos ya lo hicieron, ahora nos toca a nosotros. Descubre la historia en vacunatecanarias.com y ayúdanos a combatir la COVID. Gobierno de Canarias Un spot muy emotivo. No sé cómo vive usted este hito de esta vacunación. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, doblemente, ¿no? Por una parte porque lo que se planteó como una campaña que queríamos impulsar la vacunación y estábamos buscando algo que enganchara a la población a vacunarse por lo que significaba para todos, ¿no? Porque, como ya digo, el que estemos todos vacunados lo que nos protege es a todos. Y, por otra parte, lo que tiene que ver con que, además, tenga las posibilidades de obtener un premio desde el punto de vista ya más profesional y técnico, lo que sería una agencia de policía. Y, en este sentido, quiero agradecer, en este caso, a la agencia 22 grados que, cuando les planteé la posibilidad de hacerlo, pues nos pusimos a trabajar y enseguida llegamos a una historia, ¿no? Una historia que cuenta algo importante, algo que, además, Canarias fue partícipe, que fue una expedición para intentar salvar a una población que estaba muy alejada y para eso usaron a nuestros niños con los que tenían ya la enfermedad, para que supieran. Y, además, me recordaba cuando se planteó cómo mi abuela nos ponía a todos los que estábamos en la misma edad cuando uno tenía las chinas para que todos lo pasáramos a la vez, ¿no? Es decir, en este caso no era para transmitir, sino justo para protegernos, ¿no? Yo creo que estamos muy contentos. La verdad que cada vez que lo ve y lo compartimos antes, cada vez que lo ve, pues casi te emociona, ¿no? Porque, además, era también un reconocimiento a los profesionales, porque no solo era el Sport. En el Sport hablaba Begoña Reyero, que es una enfermera que ha coordinado toda la campaña de vacunación de Canarias, o hablaba a Mos, que no creo que resiste presentación, nuestro gran experto en vacunas, nuestro faro para todas esas dudas que siempre teníamos en todo este proceso y después la ciudadanía que con el Sport o sin el Sport se ha volcado en Canarias y nos ha ayudado a tener esta situación de protección que hace que veamos el futuro mejor, más cerca y que estamos cada día más cerca de salir de esta pesadilla. Valoramos positivamente la respuesta de la sociedad canaria, ¿no? Bueno, ha sido maravillosa desde la vacunación hasta el cumplimiento de las normas. Yo creo que solo hay que ver los datos de la pandemia y no me gusta hablar de datos como la mortalidad, pero solo hay que comparar cómo ha sido Canarias con el resto del territorio y eso se lo debemos principalmente a cómo la sociedad ha respondido a esos grandes hitos, enfrentarse a la pandemia con unas restricciones que no conocíamos nunca y entrar en un proceso de vacunación. Yo creo que nuestros mayores, y no me cansaré de decirlo, tanto en la pandemia como en la vacunación, nos han dado un ejemplo como lo han hecho en todas las casas canarias durante mucho tiempo y todavía recuerdo las palabras de la primera vacunada en Canarias de que ella estaba encantada y que invitaba a todo el mundo a hacerlo, ¿no? Que además estaba deseando hacerlo para poder irse con su hermana en Huachincha a comerse unas papas negras arrugadas, ¿no? Yo creo que eso marca un poco todo lo que ha sido esta campaña. Conrado, vamos a hablar ahora un poquito de temas que preocupan a lo mejor un poco a la población. Uno de estos temas que preocupa especialmente tanto a pacientes como a sanitarios es el de la, desde antes de la pandemia, es la situación de los servicios de urgencias en los hospitales, concretamente quizás del hospital insular. Se habla también de la sobrecarga de los médicos especialistas y de los, incluso de los médicos residentes que se les sobrecargan con muchas guardias, que igual pues no les corresponde, etc. ¿Se está trabajando en alguna dirección para mejorar esto? Sí, en el, por centrarlo en el hospital insular, que además es uno de los servicios de urgencias que más presión asistencial tienen y que peor infraestructuras tienen porque hay que reconocer que hay un problema importante de infraestructura, después hay otro problema que tiene que ver con el acceso a recursos humanos. En este mes hemos contratado cuatro médicos más, hemos incorporado enfermeras, se han activado los planes de contingencia y dentro de lo que podemos movernos en el corto, yo creo que se ha hecho todo lo posible y incluso se están buscando hoy mismo un espacio para intentar aflojar de alguna manera esa presión. A medio plazo, también con el Cabildo de Gran Canaria hemos recuperado para el Servicio de Granaria de Salud el Colegio Universitario de Las Palmas, el CUL, donde ya tenemos un plan funcional y esperemos que en breve podamos empezar la demolición para desarrollar lo que es la ampliación del Hospital Insular y además que el motor de ese proyecto nace con la necesidad de resolver de una vez los problemas de infraestructura del servicio de urgencias del Hospital Insular y de una vez tener un servicio de urgencias que tenga una infraestructura, vamos a decir, que les permita desarrollar la labor que ahora no pueden hacer, aunque también vamos a empezar en breve una obra de ampliación, pero no va a resolver el problema, va a ayudar que ese tránsito hasta que se pueda tener el CUL, pues estemos mejor y es verdad que es una situación en la que tenemos que ocuparnos y preocuparnos y yo creo que tanto la gerencia como el Servicio de Granaria de Salud lo está haciendo dentro de las posibilidades que tenemos porque no tenemos un espacio más grande donde poder colocarlos y tampoco es fácil acceder a tener más recursos, pero bueno, todos los que podemos los contratamos y los incorporamos. Y la obra de esa de ampliación que se va a hacer en el propio hospital sí se empezará pronto, entiendo, ¿no? Sí, estamos ahora mismo en el proceso de desarrollo del proyecto y espero que durante este mismo mes de noviembre ya se puedan ganar unos espacios que ahora están ocupados para otra cosa, para intentar incrementar todo lo que es la capacidad asistencial del servicio de urgencia y sobre todo ganar que los profesionales ganen algo de calidad en la asistencia y por supuesto los ciudadanos, ¿no? Porque también esa visión de estar ahí, de ser el paciente, pues también tenemos que intentar ayudar a mejorarla, ¿no? Sí. Hablamos de esa preocupación también de los ciudadanos y ahora de los trabajadores, esto donde están afectados más de 12.000 trabajadores, es el tema de los interinos. ¿Hay luz al final del túnel? Bueno. Y el tema también de las oposiciones de enfermería. Sí, ya las oposiciones de matronas, fisio y de enfermería, ya matronas y fisio se han publicado incluso el destino definitivo y acabamos de publicar hace dos semanas la definitiva también de enfermería, con lo cual eso esperamos que ya antes del final de año estará resuelto, ¿verdad? Que además tenemos una situación particular en Canarias que viene arrastrada de un problema general, ahora mismo nosotros acabamos de regularizar a 4.300 eventuales, es decir, personas que tenían contratos eventuales a una plaza de interino, que aunque tiene un carácter temporal, ya la única forma de desproveer esa plaza es que se ocupa a través de una oposición y estamos en negociaciones con las organizaciones sindicales, pero sobre todo esperando que el Real Decreto Ley de Temporalidad que aprobó el Estado y que ahora se va a convertir una ley en el Congreso tenga ya un texto definitivo, esperamos que también eso sea ante el final de año, que nos permita ver cuál es el camino que tenemos que seguir para poder desarrollar unas oposiciones, que además tienen que ser unas oposiciones de estabilización del personal que tenemos, de consolidación, que tenga unas normas... Y con más frecuencia, ¿no? Con más flexible posible para ese tapón que tenemos resolverlo y después ya que sean unas oposiciones cada dos años, como dicen las normas, y que se desarrollen con unos números normales porque ahora cualquier convocatoria que hagamos con el nivel de temporalidad que tenemos, el número de solicitantes es enorme y todo eso retrasa los procesos. Pero hay luz, hay luz, hay luz. Bueno, antes hablaba de los proyectos pendientes de las obras en el Hospital Insular, ¿cuáles son los servicios que se van a poner en el CULP, lo que todos conocemos como CULP, que era la antigua facultad? Bueno, aparte de urgencias, que creo que es uno de los que más va a ganar espacio, se va a poner también una unidad de intermedios para pacientes con un cierto perfil sociosanitario que no requieran un requerimiento grande de asistencia sanitaria, va a ir la unidad de cuidados paliativos, que también va a ganar en espacio y va a ganar en calidad, o los hospitales de día oncológicos y además se van a centralizar, en este caso, los laboratorios para que sea más eficiente, más rápido y sobre todo aprovechar mejor los recursos y el personal, ¿no? Esos serían los servicios que en principio más van a ocupar esos espacios. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de toda su gestión, aunque se nos quedarán otros asuntos siempre en el tintero. No queremos terminar esta entrevista sin felicitar por supuesto a todo el equipo de trabajadores de los hospitales, enfermeros, médicos, celadores, auxiliares de enfermedad que incluso con la pandemia estuvieron ahí, nunca fallaron y siguen estando, ¿verdad? Esa es la gran suerte que tenemos. Contamos con los mejores profesionales, yo digo, del Sistema Nacional de Salud. Son personas muy entregadas que, como ya digo, no habrá años en que podamos felicitarles y agradecerles por el esfuerzo que han hecho, incluso poniendo sus vidas en peligro por salvar al resto. Pero puede más esa misión de trabajar en el Servicio Canario de Salud incluso que a veces que tus propios intereses personales y lo único que nosotros podemos hacer como gestores es intentar resolverle algunos de los problemas, como tú dices, darles estabilidad, dimensionarlos adecuadamente siempre que tengamos acceso a ellos y sobre todo que tenemos que cuidar a quien nos cuida, ¿no? Y una forma de cuidar a quien nos cuida es darle todas las condiciones, las mejores condiciones posibles y de verdad que es una tarea en la que no cejamos en el equipo que estamos en este caso empezando por el consejero y con todo el equipo del Servicio Canario de Salud. Y es muy importante estar todos juntos, trabajar todos en proteger y en cuidar a la sanidad pública y a sus profesionales que son el motor de ella, ¿no? Gracias también a usted, Conrado, por la gestión y por seguir intentando que sea lo mejor posible siempre. Y para despedirle, hemos rescatado un artículo de opinión que el año pasado no sabemos si lo llegó a leer, pero ¿qué decía? Vamos a ver si lo leyó porque en septiembre de 2020 decía, en cuanto a los defensores de Domínguez, quien escribió el artículo, que también son legión, lo presentan prácticamente como la diferencia entre el éxito y el fracaso, como la única persona capaz de enderezar el rumbo del Servicio Canario de Salud. Y la broma estaba en que, atendiendo algunos comentarios recientes, si hay una próxima película de Los Vengadores, los convocados a salvar el mundo serían Thor, Hulk, el Capitán América y Conrado Domínguez. No sé, ¿lo llegó a leer? Sí, sí, lo leí, no lo recordaba, pero es verdad que cuando lo leía ahora lo leía. Y bueno, yo creo que no, yo creo que lo importante es el equipo de trabajo, somos mucha gente en todas las islas trabajando por intentar mejorar, a mí me ha tocado tener esta responsabilidad, yo soy funcionario del Servicio Canario de Salud, estaré en otra responsabilidad y en otros puestos cuando esto termine, pero desde luego que lo importante es que sí estamos en un camino de intentar mejorar y aprovechar la situación que tenemos ahora con estos recursos que nos vienen para modernizar y para arreglar muchos de los problemas que históricamente no hemos podido arreglar, porque como puede ser urgencias del insular que nombrábamos antes, o la torre pediátrica con una inversión de más de 43 millones que va a resolver los problemas del área pediátrica del materno para toda la isla y yo creo que eso es importantísimo. Pues le seguiremos los pasos a los avances con estos proyectos que tenemos en marcha y muchas gracias por estar aquí en el mostrar. Gracias a ustedes por contar conmigo en este tiempo y a su disposición para ir contando esos proyectos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno y ustedes no se vayan porque ahora mismo volvemos con más entrevistas.